En un color autiocón, como de veinte galopes, muy arisco entre los topes, con el hombre y macacón. Salí del puesto al trotón, una tarde bien clarita, orillando unas lomitas, y bichando rastrilladas, de bombachas remendadas, pero de botas nuevitas. Con dos paredes boleadoras, unas chulengueras rotas, y unas potreras grandotas, pero de más atadoras, pisoteando chilladoras, y a los chañares esquivando, iba atento divisando, quería probarlo al macaco, me esturado con los guanacos, pues andaba chulengueando, de mi parte acobardao, de andar de alpargatas rotas, siempre el matungo es idiota, y de volver espinao. Y aunque los dedos apretados, sentía en la suela fina, aquella tarde divina, entre zanjones y cuevas, al verme de botas nuevas, me reía de las espinas. Iba mirando contento, el verde de la flechilla, cuando biché una cuadrilla, de guanacos medio al viento, y aunque el colorado violento, loco mascaba el bocao, me eché sobre del recao, y en cuanto los tuve a tiro, les pegué un grito y un giro, y salimos entre veraos. Y aunque la senda era fiera, en el primer descampao, a uno bastantito criado, lo envolví con las potreras, y como el único era, que llevaba la cuadrilla, al caer en una bruquilla, me bajé del colorado, y lo dejé bien atao, en un tronco de jarilla. Cuerí el chulengo, y al cuero, lo puse en el hombro izquierdo, y me acerqué al tranco lerdo, al redomón altanero, que al asentarse el matrero, como un potro aquella vez, arrancó el monte y se fue, dejándome el muy maldito, en esos campos infinitos, devotas pero de a pie. Con el revenque en la mano, y el cuero al hombro corriendo, lo fui despacio siguiendo, hasta enfrentar un océano, pero el matungo al cristiano, le desconfiaba también, y yo renegando a cien, esto me pasa, decía, por agarrar porquerías, sueltos quien sabe por quién. Cayó la noche y yo andaba, como a dos leguas del puesto, recansado por supuesto, porque el vaguán no paraba, ningún alambrao hallaba, pa' poderlo arrinconar, y al decidirlo dejar, pa' campearlo al otro día, tanto un garrón me dolía, que me tuve que sentar. Cuando me saqué las botas, desde el talón a los dedos, la sangre como con miedo me brotaba gota a gota, maldecí mi racha rota, y a la noche y sus aprontos, y salí sin horizonte, confiado en mi cervaquiano, con las botas en las manos, y descalzo por los montes, las espinas que pisé, en pata como un cerril, no han sido menos de mil, seguramente sabéis. Por eso cuando llegué, al puesto de madrugada, enderecé pa' la aguada, como peludo a las pajas, con las potreras de faja, y las botas bien dobladas.